Vamos a conocer a quien le otorgó una medalla dorada en los Juegos Ode Sur en Esgrima, en la modalidad de espada. Estamos hablando de José Domínguez, el esgrimista de 30 años, que nos cuenta qué se siente haber sido oro en los Ode Sur. Estuvimos un mes en Alemania, entrenando muy duro, y ahí hablando con el entrenador venezolano, nos había contado que ni Silvio Fernández, que es el 4 del mundo, ni Rubén Limardo, que era el 1, iban a poder competir individual por lesiones, así que ahí la expectativa era ganar realmente. Que no estén estos competidores habría la oportunidad, no es que estaba ganado para nada, de hecho la competencia era durísima, todos los que estaban ahí, te digo que podrían haber ganado, el nivel sudamericano en espada sobre todo aumentó mucho y está muy parejo, muchos viviendo afuera, un brasileño vive en Roma, otro en Francia, realmente se abrió la posibilidad, pero no es para nada ganado. Tratamos de tener primeros objetivos a corto plazo, el objetivo este año era realmente los Juegos Sudamericanos, y ahora hay que plantearse los nuevos, que van a ser Panamericanos, desgrima, y la clasificación de los Juegos Panamericanos en el año que viene. El Mundial que es en julio, es bastante agitado esta primera mitad del año. Realmente son las metas más cercanas que tenemos para seguir creciendo como deporte, tenemos una chica que es Isabel Litela, que ya está a un nivel un poco más alto, nosotros estamos pujando ahí, y de igual manera, ya te comenté, están los venezolanos que son 1 y 4 en el ranking mundial, lo cual es mucho, pero las primas en general están emparejándose bastante a nivel mundial, y es un título muy importante. ¡Gracias!